Esta es una reforma que está planteada desde un análisis basado en datos de las insuficiencias y problemas del sistema. Esta es una reforma que mira hacia adelante, es decir, que está planteada desde los requisitos que se van a exigir a los jóvenes, que van a tener que competir con jóvenes de otros países en términos de su base educativa, y que mira hacia afuera, que entiende que esos jóvenes no van a competir con el chico o la chica que se sienta al lado de en el pupite, sino que van a competir con el chico o la chica que está estudiando en Singapur, que está estudiando en Estados Unidos o que está estudiando en Letonia, y que por tanto es, desde ese punto de vista, una reforma eminentemente práctica, sensata, gradual, instrumental y desde luego en modo alguno ideológica. Somos conscientes de que esta reforma llega en un contexto difícil, porque es un contexto difícil aquel en el que se detiene el incremento de los recursos y se exige a todos los actores del sistema educativo la mayor eficiencia en el uso de esos recursos, pero también estamos concebidos de que una reforma del sistema educativo atenta más a los resultados, al output del sistema que al input, tiene necesariamente que producir una mejora en ese output, y por último, nos ha traído igualmente la vicepresidenta, es una reforma que no solo busca conseguir resultados educativos, tener jóvenes mejor educados, mejores ciudadanos, más solidarios, generar más inclusión, sino que también atiende con un objetivo de mejora del empleo y mejora del empleo. Gracias. Gracias.